En la Traxtor Feds, la noche del viernes 20 de septiembre, hubo una gran peña con la actuación de grupos coreográficos de la zona y también la participación del ballet folclórico Coen Botá de Paraná. Allí se pudo bailar junto a los inmigrantes, Cachito Of Teter y su conjunto y el grupo Calem. ¡Gracias! 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 La noche del sábado en la Tractor Fest hubo un gran baile con la actuación de Los Primos de Juan José Castelli Chaco. Todos a disfrutar de este lindo momento, de esta hermosa fiesta que estamos compartiendo en familia. Amigas y amigos de Castelli en la provincia de Chaco, así suena, este es el ritmo y esto son Los Primos. Los Primos de Juan José Castelli. 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 Los Primos de Juan José Castelli.